San Lucas Evangelista Del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 1 al 9 En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos Y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Y les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren a una casa digan Que la paz reine en esta casa Y si hay gente amante de la paz El deseo de la paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curan a los enfermos que hayan y Díganle ya se acerque a ustedes el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pónganse en camino San Lucas nos muestra aquel que es el camino Nos hace escuchar la voz firme del Maestro Pónganse en camino Ha llegado la hora de la acción Es la hora de tu compromiso misionero En estos momentos más que nunca en un mundo Que con frecuencia le falta la luz Y la valentía de nobles ideales No es hora de avergonzarse del Evangelio Ha llegado más bien la hora de salir a predicarlo Desde los tejados La Iglesia tiene necesidad de nuestro entusiasmo Para poder hacer que el Evangelio penetre En el tejido de la sociedad Y suscite una civilización auténtica y de amor De este modo el Señor En el Evangelio de hoy Nos envía a todos los pueblos Y lugares donde pensaba ir Él Preguntémonos si realmente estamos Donde el Señor piensa ir ¿Creemos que realmente el Señor Viene detrás de nosotros? ¿Se lo hacemos posible? Por otro lado San Lucas Cuya fiesta recordamos Nos ofrece los rasgos propios y peculiares De los discípulos de Jesús Un estilo de vida que implica la pobreza La universalidad del corazón La provisionalidad La confianza en la providencia Y la presencia sanadora Por otro lado Es un anuncio que tiene un contenido claro y preciso Cuando entran en una casa Digan que la paz reina en esta casa Y si ahí hay gente amante de la paz El deseo de la paz de ustedes se cumpla Y continúa el Evangelio Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Que son signos de comunión y de fraternidad Curen a los enfermos que haya Y díganles Ya se acerca a ustedes al reino de Dios Cuanta necesidad tenemos de escuchar y de creer esta palabra Está cerca el reino de Dios El mundo necesita experimentar que el Señor está cerca Que su destino no va a la deriva sin rumbo Dios se integra en la historia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo Y haciendo con ellos historia de salvación Como Pablo nos habemos necesitados de la fuerza de Dios Para poder tomar parte en los duros trabajos del Evangelio Porque se trata de engendrar nuevos hijos de Dios por el Evangelio Dar vista a otros significa muy a menudo entregar la propia Para que otros lo tengan y la tengan en abundancia Cuando experimentamos el abandono de los más cercanos La soledad, el hambre Ante esta realidad ¿Dónde alentar y sustentar nuestras fuerzas? La Eucaristía es el pan de vida Que sostiene a todos cuento a su vez Se hace pan partido para los hermanos Pagando a veces incluso con el martirio su fidelidad al Evangelio La Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana Fuente y culminación de toda predicación evangélica En ella encontramos al que es la vida En la Eucaristía no es solo el hombre quien busca a Dios Es Dios quien busca y espera al hombre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones